You can do without food a long time, but you can't go without drinking. Eighty percent of your body is made of water. Escuche, usted puede pasar sin alimento por mucho tiempo, pero no sin beber. El 80% de su cuerpo es compuesto de agua. The first thing God ever moved on, the Spirit of God ever moved on, was the water. And you can't go without water. Lo primero sobre lo que Dios se movió, sobre lo que se movió el Espíritu de Dios, fue el agua. Y usted no puede vivir sin agua. And if your soul is hungry to worship, listen, Mr. Pentecostal, Pilgrim Holiness, Presbyterian Baptist, whoever you are. See, if you're hungry and you're thirsty, satisfy your thirst with Christ and make Christ your God. Y si su alma tiene sed de adorar, escuche, señor Pentecostal, y peregrino de la Santidad, y presbiteriano, Bautista, quien sea usted. Vean, si usted tiene hambre y está sediento, satisfaga su sed con Cristo, y haga de Cristo su Dios. No se den la vuelta para beber de esas viejas cisternas. The first thing you'll know, you may act ever so religious, but your ears are sealed to the truth. No se den la vuelta para beber de esas viejas cisternas estancadas. Antes de darse cuenta, usted podrá parecer muy religioso, pero sus oídos estarán sellados a la verdad. And do you remember? They would be so close to deceive the very elect, and to reject the gospel is to be sealed with the mark of the beast. God mark you. Y recuerdan ustedes, serán tan parecidos que engañarán a los propios escogidos. Y rechazar el evangelio es ser sellado con la marca de la bestia. Dios lo marca.